Bien, esta semana es crucial porque se va a determinar el viernes si se cierra o continúa el juicio por el caso Pativilca, Alberto Fujimori. En ese contexto tenemos un escalofriante testimonio de un integrante del grupo Colina llamado Hércules. Roberto Ramírez conversó con él y francamente lo que señala y lo que dice son cosas que van a impactar. Vamos con eso. Hoy fue capturado otro miembro de ese temido grupo paramilitar. Se trata de Hércules Gómez Casanova. Horas más tarde y en medio de fuertes medidas de seguridad fue conducido a la carceleta de Palacio de Justicia. Se espera que con esta captura y la información que pueda brindar Julio Huamán Álvarez, otro miembro del grupo Colina, entregado ayer voluntariamente a la justicia, se pueda dar con el resto de implicados en las numerosas matanzas y masacres atribuidas al grupo Colina. Yo voy a asumir mi responsabilidad en los casos que yo participé. ¿Qué otros casos ha participado usted? Yo participé en el caso de La Cantuta, El Santa, el periodista Huacho. Y no voy a callar, voy a decir las cosas como son. Yo he estado en lugares donde mataban a machetazos, a hachazos, ponían la cabeza de los comuneros, lo ponían en una piedra y en otra piedra y lo reventaban. Y con la sangre de esos muertos se escribían en las paredes, así muere el pueblo que se enfrenta contra el partido. Viva el PSP, viva el camarada Gonzalo. Yo como hombre de inteligencia preparado para este tipo de guerra, ¿qué? Teniendo yo los métodos, ¿no los voy a aplicar? Tengo que aplicarlo. Él es Hércules Gómez Casanova, ex integrante del grupo Colina. Hace una semana salió del penal de Chincha. Ha cumplido una condena de 15 años de prisión. Al enemigo se le sigue hasta su guarida para eliminarlo. Por primera vez ante una cámara de televisión, un ex Colina cuenta con crudeza lo que ocurrió en la época del terror. Si yo manejaba una HK con un silenciador, lo hacía porque a mí me lo entregaban. Si manejaba un G3 o si manejaba un FAL o si he usado una HK, K1, era porque a mí me lo entregaban. No porque yo iba y sacaba del almacén. El caso Pativilca es una operación que hizo el detallamiento de Colina. El próximo viernes la Sala Penal Nacional decidirá si Alberto Fujimori continúa como procesado en el caso de las seis personas asesinadas en Pativilca por el grupo Colina. Hércules Gómez Casanova, ex integrante de este grupo, habla en exclusiva para Punto Final y revela que el exmandatario estaba muy al tanto de todas estas operaciones de aniquilamiento. La misión se ha cumplido. La misión que nos dio el Estado se realizó desde el momento que se inició la guerra. Pero se cambió la situación política y es ahí donde a nosotros nos tratan como miles delincuentes. Usted está diciendo que cae Fujimori y la situación de ustedes cambia. Así es. ¿Por qué? Los gobiernos anteriores, del gobierno del presidente de Belaún, de Alan García, nos protegían de todo esto, en toda esta etapa de combate al terrorismo. ¿Fujimori? El gobierno de Fujimori igual. Lo que nosotros no teníamos previsto era de que el gobierno de Fujimori iba a caer de esta manera, se iba a desintegrar. Ha hecho una implosión el gobierno de Fujimori y al implosionar nosotros nos quedamos abandonados. Cuando me detienen como a un vil delincuente, dije, ¿qué cosa está pasando? ¿Qué contradictorio? ¿Qué ironía de la vida? Uno que ha cumplido con su trabajo, con la misión que el Estado peruano nos dio, que era el combate al terrorismo, ahora me detienen. A inicios del año 2002, Hércules Gómez Casanova pensaba retirarse del ejército. Sin embargo, antes de que llegara a tomar esa decisión, la Policía Nacional del Perú, en medio de un impresionante despliegue, lo capturó. Yo dije, en cualquier momento me van a capturar, esto no va más. Así que empecé así mi vida normal, como esperando el momento. Sago una gorrita. Así, así es. Entonces, justo ese día que yo fui a dejar a mi hijo al colegio, ahí cuando regresaba, me capturaron. Hoy fue capturado otro miembro de ese temido grupo paramilitar. Se trata de Hércules Gómez Casanova. Fui tratado, como le digo, como un delincuente y me llevaron a prisión durante 15 años. 15 años después, este ex integrante del grupo Colina cumplió su condena y ahora está dispuesto a hablar de todo aquello que ocurrió en una época en el que el Perú se desangraba. A mí inicialmente me acusan de homicidio calificado, desaparición forzada, secuestro agravado, tortura. Delitos considerados como delitos contra la humanidad, que en ese momento inclusive no estaban vigentes para nosotros. ¿Cuántos terroristas ha matado usted? Bueno, no podría decir el aspecto numérico porque nunca he llevado a la cuenta. Sin embargo, yo tengo participando desde la época que empezó el terrorismo, desde el año de la década del 80. Participé en estos hechos lamentables, por supuesto. Yo también siento una gran consternación por estos hechos, porque no es posible, digamos, que las personas entiendan lo que se hizo, como el caso de La Cantuta, Barrios Altos. Uno de estos espeluznantes hechos ocurrió el 18 de julio de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por el grupo Colina. Y a nosotros nos comunican de que iba a haber una operación. Entonces nosotros, como destacamento, nos alistamos. Al día siguiente que se produce el atentado, nosotros ingresamos a la Universidad de La Cantuta para la captura de los elementos que habían actuado en el atentado Atarata. Para que nosotros entremos allá, la orden tenía que venir del alto mando. Del señor Comandante General del Ejército, que era el Comandante General Nicolás Hermosa Ríos. Porque nosotros no podíamos mover, mover nada, si no tuviéramos una orden. ¿Quiénes somos nosotros, personal subaluterno? En mi caso, un elemento de ejecución. ¿Cómo voy a sacar 60 pistolas ametralladoras con silenciador? Hércules Gómez niega que Colina haya sido un destacamento aislado del Ejército. Reitera que él solo se encargaba de aniquilar, de obedecer a sus superiores, sin dudas ni murmuraciones. No tengo el nivel como para dar en ese momento una orden, se aniquila. No, el jefe de operaciones, el jefe operativo en ese momento era el mayor Martín Rivas. Él es el que ordena, no, estos se van. La cosa tiene que ser clara, señor Roberto. Tiene que ser clara la cosa, explicarle a la gente lo que realmente ha sucedido. Este ex Colina cuenta la historia de un estudiante de la Cantuta, que aquella noche, la noche de la masacre, se salvó de acabar calcinada en una fosa clandestina. Yo escuché cuando ella decía, yo no soy terrorista, se están equivocando conmigo. Es más, decía, yo tengo un hermano que es policía. Entonces le hemos comunicado al jefe de operaciones, a Martín Rivas, ¿qué hacemos? Ya, suéltanlo. Y lo sueltamos. Pero los que no decían nada, es más, murmuraban y daban vivas al partido, ¿no? Bueno, ellos fueron eliminados. Cuando se elimina a los presuntos terroristas de la Cantuta, lo hicimos por la orden que dieron en ese momento el jefe operativo. Fueron enterrados. ¿Un agente por cada estudiante? Así es. ¿O se le tocó uno? A mí me tocó uno. Este viernes 26 de enero, la Sala Penal Nacional analizará si Alberto Fujimori sigue el caso Pativilca en calidad de procesado o es librado totalmente debido a la gracia presidencial que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. El caso Pativilca es el de las seis personas secuestradas, torturadas y asesinadas por el Grupo Colina en enero de 1992. Porque en el caso, por ejemplo, Pativilca es un caso que no ha sido revisado aún por la Corte Suprema, no ha sido materia de condena, por lo tanto no tendrían por qué cuestionar el indulto, sino solamente el extremo de la gracia respecto a una resolución en el caso concreto. Y mi hijo se llamaba John Gilmer Calderón Ríos. Con 18 años de edad fue el que lo mataron los grupos bolinos. Fujimori estaba al tanto de lo de Pativilca. Si bien la gracia presidencial libera a Fujimori de los procesos judiciales que tiene pendientes, la ley también establece que el caso debe tener más de dos años de iniciado. Para la defensa de Fujimori se inicia en el año 2012. Para APRODE comienza en febrero del año pasado, cuando la Corte de Chile concede la extradición contra Alberto Fujimori por delitos de homicidio calificado en el caso Pativilca. El abogado de Alberto Fujimori señala que a él se le ha citado a partir del año 2012, por lo tanto habría transcurrido o pasado en demasía los 24 meses hasta actualmente, el año 2018 prácticamente. Sin embargo, la abogada de APRODE, el doctor Acano, expresa que es a partir de la aceptación de la ampliación de la extradición por parte de la Corte Suprema de Chile que se permite el procesamiento recién de Alberto Fujimori, que es a mediados del año pasado. Y mientras la gracia presidencial que libera hasta el momento a Alberto Fujimori del caso Pativilca será revisada el próximo viernes por la Sala Penal Nacional, un ex Colina, liberado hace apenas algunas semanas, señala de manera contundente que el ex reo de la Diroes siempre resguardó a este destacamento de la muerte. Con Fujimori, dice, los Colina se sentían protegidos. Antes de que ocurriera la fuga al Japón de Fujimori, ¿ustedes se sentían protegidos? Protegidos, así es. Nosotros nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, nos sentíamos tranquilos, que no iba a suceder nada con nosotros, porque nosotros cumplíamos órdenes del ejército, del comando del ejército, bajo una línea de comando, que empieza con el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Fujimori sabía que existía el grupo... Fujimori sabía cómo se combatía el terrorismo. En sus declaraciones, cuando él, por ejemplo, salía a la prensa y decía, al veneno del terrorismo tenemos que aniquilarlo, erradicarlo, y voy a ser implacable con ellos. Cuando nosotros escuchamos un mensaje así del presidente de la República, nos sentíamos con mayor energía, con mayor deseos de seguir combatiendo al terrorismo. Lamentablemente sucedió lo que sucedió, implosionó el gobierno de Fujimori y se cayó. Nadie nos protegió y nos abandonaron y nos dejaron a nuestra suerte. Hoy fue capturado otro miembro de ese temido grupo paramilitar. Se trata de Hércules Gómez Casanova. Pero nunca nos quisieron apoyar. Nos abandonaron, nos dejaron que nos metan a la cárcel. 15 años, ¿quién me devuelve a mí de lo que me ha pasado? ¿Quién le devuelve las vidas a los estudiantes muertos? Efectivamente. Entiendo el dolor de los familiares de estos peruanos que han fallecido. Entiendo. Yo también podría estar muerto. Porque yo participé en la guerra, en el combate contra el terrorismo desde sus inicios. Podría haber muerto. Me hubieran dado una medalla y un ascenso póstumo y eso hubiese sido todo. A 15 años de su captura en el distrito de Barranco, a 15 años de su encierro, Hércules Gómez Casanova dice que ha empezado una nueva vida. Hoy, este ex integrante de Colina, desde la insondable lejanía del monte, recuerda los tiempos del terror. Aquel terror que lamentablemente es parte de nuestra historia. Una historia que no se puede, que no se debe repetir. Hoy, Alberto Fujimori habla de reconciliación y espera que la sala penal tome una decisión sobre los fantasmas de Pativilca. Su libertad podría ser efímera. En tanto, Hércules Gómez Casanova afirma que en este sufrido país ya no existen, ya no hay, ya no quedan desaparecidos que buscar. Sus familiares fueron eliminados. No sigan buscando más. No van a encontrarlos. Han sido eliminados, incinerados. Ya no sigan, no continúen porque van a estar sufriendo más dolor al no encontrarlos. Y la verdad es que ya no los busquen. Han sido eliminados. Han sido eliminados. Han sido eliminados. Han sido eliminados. Tan Democratic. Ya no no any... Han sido eliminados.